Me encanta tu aroma de mujer y esa suave caricia que regalas a mi piel Me gusta tu forma de querer y que cuente las horas que te quedas pa' volverme a ver Si te veo sonreír, soy el hombre más feliz Y vendería mi alma, para que si te soñé enamorándome así, solo con una mirada En ese barquito de papel, dejaremos tú y yo a la isla del amor En ese barquito de papel, dejaremos tú y yo a la isla del amor Y yo a la isla del amor Puede que no puedas entender ciertas cosas de este amor Pero ven y besame Siente con mis besos, mi amor Pasa lo que pase aquí, te daré mi corazón Mi corazón, mi corazón, solo separo si te acercas y me miras Llévame del nido en volandas a tu isla En ese barquito, despacito y al oído Dime que me quiero, yo nunca me he ido En ese barquito, despacito y al oído En ese barquito de papel, dejaremos tú y yo a la isla del amor Si te veo, soy el hombre más feliz Si te veo, soy el hombre más feliz Y vendería mi alma, para que si te soñé enamorándome así, solo con una mirada En ese barquito, despacito y al oído Si no se me reman mientras que la noche está empezando Tú bailas suave que yo sigo remando Vale mambo, chicas vamos evacuando Ahoga mi deseo con un beso de tu labrio Soy el capitán de este barquito de veras La mulata se deseta y mezclada se muera Toma, tú quieres guerra, no toma guerra Quítate la ropa que llegamos a tierra En ese barquito de papel, dejaremos tú y yo a la isla del amor De la isla del amor En ese barquito de papel, dejaremos tú y yo a la isla del amor De la isla del amor Uh, 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 uh Umm, uh, oh Ooh, 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 ooh STEMIDE Ant Fueste, decisión cómo se degradó Gracias por ver el video.